No quiero ser un esclavo más, no quiero vivir, no puedo vivir ¿Cuál es el motivo de existir? Quiero saber antes de morir Luchas, luchas por dinero, trabajando como un perro Dejando todos tus sueños con un misero sueldo ¡Que has hecho tu vida todo este maldito tiempo! ¡Despierta de ese sueño! ¡Que has hecho tu vida todo este maldito tiempo! ¡Despierta de ese sueño! ¡Que has hecho tu vida todo este maldito tiempo! ¡Despierta de ese sueño! ¡Que has hecho tu vida todo este maldito tiempo! ¡Que has hecho tu vida todo este maldito tiempo! ¡Que has hecho tu vida todo este maldito tiempo!